Hoy hablamos de lo que pasa en el mundo. La Casa Blanca rectificó las declaraciones del presidente Joe Biden, quien afirmó haber visto fotos de milicianos de jamás decapitando niños. El diario The Washington Post fue el primero en informar sobre dicha rectificación. Según un comunicado a la agencia EFE, Biden basó sus argumentos, sus comentarios, en afirmaciones públicas del gobierno israelí y a través de las diferentes redes sociales. Pues bien, la administración demócrata aclaró que ni el presidente ni los funcionarios estadounidenses han visto las imágenes ni han podido confirmar los informes de forma independiente. Por su parte, jamás negó las acusaciones, calificándolas como acusaciones inventadas.